Y un saludo para la gente del West, un saludo para la gente del West, especialmente para la última batalla de octavo, y quiero aquí al frente, octavo, y como sabía brother, al carro. ¡Se vienen! ¡Basta yo señoras y señores! ¡No quiero decepciones, no quiero decepciones! ¡Están claritos de los formatos! ¡Claritos de los formatos! Cuatro, cuatro. Bien y vuelta, cuatro salidas, ¡claros los formatos! Listo hermano, listo hermano. Arrancao, arrancao, arrancao Yo, 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 yo En 3, 2, 1 El fin me manda como puedo construir El portobelo demorado porque no has ganado este paralelo Yo estoy ganando porque soy muy bueno Aquí te dicen Mozart, la para es mi terreno Esa rima la voy a dejar en visto Porque cayó muy mal y no le pegaste al ritmo Soy un cataclismo Hoy me sentiré un fariseo Vengo a darle a portobelo nativos al Cristo Dos pasos pa' atrás y uno pa'lante No te creas tan métrico que aquí no eres tan importante Hablas de un cataclismo Estoy ganando en Fórmula 1 Y eso que estoy empezando en el ciclismo Está empezando y le falta destreza No fluye como yo que lo hago ya por naturaleza Que di dos pasos hacia atrás Hoy soy noriega Ni un paso pa' coger impulso es pa' volar cabezas Aquí en Agudo con esta espada pa'l fora Este rapero cree que tiene internet Pero la mente no explora No eres tan profundo ¿Qué te pasa broda? Me dicen D-Web En lo profundo es donde se encuentra mi cora Se encuentra tu cora Lleno de errores Lo que tú haces en las improvisaciones A tu día hoy le borro los colores Yo soy la D-Web Contengo el peor material de los menores Eso lo dije yo El 95% del internet Pero normal Este es Instagram Next Tráiganme a otro que me pueda a mí exhibir O eximir Pero mientras tanto este rapero Creo que lo voy a poner a sufrir Última No me pone a sufrir encima del ritmo No eres el Instagram A menos porque rapeas con filtros Tu estado no será felicidad Será la putrefacción Porque hoy te vengo a matar Llevo 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 Vamos, buena Siguiente Ronda ¿O te crees bueno por esa verga? ¿O te crees? Bueno, ¿a quién le gusta el jazz aquí? A mí también Llevo Esta segunda ronda Fenicia Arca Y se la damos en 3, 2, 1 Otra vez mejoró el ambiente A base de rap se pone loca hoy toda la gente En el freestyle yo también estoy loco Así que conmigo no te la tires de incoherente No me la tiro, pues lo soy Así nací, soy un enji A esta perra la podé, es la lací A lo fan sinatra porque es así Feeling good, a lo ni nacimos Yo sé que no sabes ni escribir Yo sé escribir, eso es lógico Yo sé escribir incluso en un idioma cósmico Lo tuyo es ilógico Yo no soy la perra, tú sí lo eres Y yo soy un viejo existente añero Te doy periódico, casi que la pegas Cabrón, eres periódico La crítica constructiva a Tabo no le gustó Te voy a prensar, ¿sabes por qué? Porque en el siglo soy el mejor La estrella aquí sí brilló Casi que lo deja bien complejo Pero para mí no es un reto Tu rap a mí me parece una falta de respeto No debo pegarla, solo es un amague Me debes respeto Es un amague, entonces es una cinta Tienes unas 30 hectáreas Es una cinta de pinga Lo que estás hablando no me anima de verdad Yo soy el incoherente Y tú estás más en pinga Y tú estás más en minga Rapea mejor para que se te distinga Es normal que a mí tú no me aflijas Tú eres el incoherente A veces yo lo soy Pero no quieres decir que me corrijas Última Nadie quiero corregir Porque tengo un corazón insano Y tengo que aprender a vivir O a sobrevivir O a sobreexigir lo que me toca Sabiendo más del coco Pero sin inhalar la coca TIEMPO Ya, ya, cuéntame cosas Tan y tan Pasamos, he hecho eso Ahí estamos, vamos hoy pa Vamos al pastrín o qué Ya, listo Listo, listo Vamos, ok Deliberación del cuerpo De jurados a la cuenta de 3, 2, 1 RÉPLICA La réplica es 4x4 Tres salidas Terminó todo Arranca todo No, pero fiego en mí, loco Ya Vamos chavo Vamos chavo Y se la damos en 3, 2, 1 Estima repetido como tu métrica Que no son fonéticas ni harmónicas Mientras tanto tengo la lírica Fonética en tónicas No puedes hacerlo Me visto de túnica Tú no estás haciendo nada Porque tú solamente es una crónica Yo estoy rapeando súper genial Reventando tu corazón Al mismo tiempo que el instrumental Penetrarme si soy de metal Hablo de armónica Le invito una salchipapa Para que no se sienta mal Allá venden pintas en el bar En la clandestina Porque a ese extremo No le gusta en la banda jugar No veas la metáfora Que llegó tu papá No soy el mi copa Pero tengo la pluma Y no la suelo pesar Mis rimas nunca son clandestinas Son peligrosas Mis rosas son como una favela palestina Algo que tú nunca entenderías Con tus rimas Vino tan alto Y le tumbé el autoestima Que hablen de eso Viviendo en boquete Es fucking soquete En el distrito Donde se maneja con diez Un par de nueve Tú no sabes cómo se mueve Tranquilo Yo soy el que tiene el diez Pero defino como el nueve Eso a mí no me va a alertar Si cualquier pendejo Podría jalar el pulgar Fucking soquete Yo vengo de boquete Pero no cualquier Solo tiene el pulso Pa manejar el machete ¡OKE! 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 ¿Este la que te dije? ¡OKE! ¡Ja! ¡Sí! ¡Seguro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, okey! ¡Cállate, que me estás contando! ¡No, no, 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 no! ¡Listo! ¡Vamos a la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Alca! ¡Aplausos, Matado! ¡Aplausos, Matado! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar un break, chico! ¡Sí, me dolen las nalgas! ¡Vamos a tomar un break! ¡Bueno, un break!